Hola, Dios me diga saludos y bendiciones a allá donde te encuentres Mi nombre es Eliasar y es un gusto una vez más estar contigo en este video tutorial Espero de verdad que sea de bendición para tu vida y en el minicel lo cual estás trabajando Y bueno, el tutorial de esta ocasión se va a titular ¿A quién iré? lo canta Marcos Witt Espero de verdad que sea de bendición para tu vida y en el minicel lo cual estás trabajando Cosa de dos estrofas y vamos a ir mencionando en la tonalidad que vamos a tocar Que vamos a tocar en sol, sol mayor Los acuerdos que vamos a utilizar van a ser los siguientes, sol, mi menor, do, re, la menor Y así serían todos los acuerdos que vamos a utilizar Ok, y el ritmo que vamos a utilizar para la primera parte del video va a ser el siguiente Solamente, solamente rasgos hacia abajo Y eso sería el rasgos que voy a utilizar para la vida de esa primera parte del tutorial Ok, y bueno, con estas dos estrofas van a estar apareciendo en la parte de arriba La letra junto con los acordes y de igual manera te dejo en la parte de la descripción El enlace que te lleva a descargar el PDF para que lo puedas imprimir y puedas ir armando un voluntario Bueno, habiendo dicho eso, vamos a continuar rápidamente con la primera estrofa Esa es la siguiente manera Ok, justamente ahí inicia lo que viene siendo la segunda estrofa, que dice de la siguiente manera Y justamente en ese momento inicia lo que viene siendo el coro, que dice de la siguiente manera Cristo, a poder a su día morir Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Cristo, a poder a su día morir Y bueno, así sería utilizando el primer rasgueo, con solamente rasgos hacia abajo. Voy a utilizar el segundo rasgueo, para los hermanos que ya van un poquito más avanzados en este tema de la guitarra, sobre todo haciendo énfasis en que cuando recién vamos empezando pues se nos dificulta un poco el tema de los rasgueos y de la realidad. Y bueno, voy a estar utilizando los siguientes acordes en el segundo rasgueo. Voy a utilizar este mi menor. Es como si tuviéramos un sol, pero movamos los dos dedos a la posición de mi menor. Y también voy a estar utilizando el tono eno. Es como si tuviéramos un sol, bajamos estos dos dedos a una cuerda. Y el dedo chiquito lo quitamos. Ok, y listo. Y no habría más. Y bueno, voy a estar una vez más repitiendo toda la alabanza, pero de corrida y utilizando el segundo rasgueo. A quien iré necesitar, a quien iré buscar de paz, quien podrá mi vida saciar de verdad. Y el más temerá de mi compasión, quien tendrá mi corazón, cambiará mi eternidad. Y bueno, voy a estar en el segundo rasgueo. Y bueno, voy a estar en el segundo rasgueo. Y bueno, voy a estar en el segundo rasgueo. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, eres tú, a lo de paz. Y bueno, espero de verdad que este pequeño tutorial haya sido de bendición para tu vida y el ministerio en el cual estás trabajando. De verdad, muchísimas gracias por suscribirte, por darle me gusta a este video y por compartirlo. Mi intención de verdad es, pues, transmitir un poquito de lo que Dios ha dado a mi vida por medio de este instrumento, la guitarra. Nos vemos hasta la próxima en un nuevo video tutorial. Bye, bye. ¡Gracias!